Y así arrancamos todos, para las Minas Rocks Vivo, directo acá, también para TV5 Satellital, acá con el amigo, que estamos filmando en Campo de Doma. Y bueno, esta es la rueda del basto. Hay un campeón argentino, hay un momento oportuno, como hay un baguolo uno no sé, cuál será el destino, pero por lo que se opina, que tal vez tenga razón, hay coraje y corazón, por eso un verso de Arago, para cantarle a Gustavo Conocido, cual campeón. 12 segundos entonces con la categoría de Bambi de Cimera, ahí estamos, hay que salir a estarlo nomás, cortita como para atrás de este ancho, así cuidamos los caballos. Vamos, Matías, tiempo de usted, pobre apoyador de los Pagos Venagrales. Me habló de 12 segundos, y el coraje entró a callar, y un hombre la escuela fue a traer para hacer el bien del mundo. Yo que nací, protagundo, avanzando en la madera, en tantas fiestas camperas, aquí lo empecé a bloquear, para poder observar a los vatos y la encimera. Aquí está la laguna, la huerta reservada, el querido piscito de Mauri, y los pagos de San José del Peticiano. Habitados en una estancia gauta, aquí en los pagos de San Rito. Se va la primera moción, se va la primera moción, y ahí está, el Gustavo Jacobo. Se fue por el suero, quedó, en el suero, en Llewa, lastima, y ahora fue sobrada. Vio la laguna, hoy no va a despertar. Palenque 2 de largada, le dejó un tornillo, y un tratado, y lo fue lo mejor. Se llama el payudino, el amargo del Carpán Castillo. Rapote fue el hombre que fue al alocar, Jorge Cardoso, se le ha norquetado. Al zorro Domínguez, allá en el palenque 3, vamos por cierto, Cardoso, al 1. Fernandito Valles tiene que prepararse para el patio margo de la marca. El pico de Mauri, la verdad que trabaja los pagos de San Rito. Ahí está, ahí el Zampito, que estamos, el domingo que viene con la clasificación, el departamento. Feliciano, así que cuatro montas especiales, en el probado del momento. Y Pumba, con el Joaquín, lo que es Tompada va a hacer esta, eh. Christian Ferrará, el hombre de Verónica, provincia de Buenos Aires, para montar el culo y el tobiano, que viene con el tobiano, con la valoridad también. El intocable, con David Benítez, y una monta, y un publicito joven también. En un petizo, la marca de Jerez Jacobo, la mauchita que hubiera para la bailanta. Lo esperamos el 4 de noviembre, final de la provincia de Entre Ríos. El conquistador, en el lugar donde se hace el festival de la bailanta. El 11 de noviembre, estamos con la fiesta de la tradición, en el 15 de Velasco, en Villaguay. Y el 18, en el Ocú, con el gran festival de la Escuela Vecicina, con la Calandria. Con Juancito Péblo, con los hermanos Bote, con Paciente Bopecera, con los reales de Chacomé. Y después de todas las estrellas, se van para los dos de largada. Ahí estamos, señores. Palenque dos de largada, categoría Baste y Encimela. Y los perotes. ¡Hala! 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 En el Palenque 3 anda Pedrosa con los numeritos de la rifa 100 pesos para ganar 10.000 10.000 y 5.000 Me voy aquí, me vale de 3 Jorjito Cardoso, nombre de San Víctor Feliciano Vamos Jorge Viejo Namá Como vos sabés, aplando tierra Echale de apuñau Un tostado de tira y cola Que lleva por nombre el zorro de la marca de Domínguez Vamos y vamos paisano Cate Guayabastri en cimera Se va a ir otra emoción en la tarde, efectiva Lera Lo prenderá en la panza Y después donde mueva Se va a ir otra emoción en la tarde Como ya no han ido a oro Salió uno Estos viejos se me dieron al suelo Ya no la levantaron Un raro de tira entera Y de cola que ingresía En cuestiones de la vida Con dejado el campo afuera Se fue rompiendo tranquera Y Changa nos presentó Y su garganta cantó Al hombre que lo montaba Y que el malo arrimaba Pero cerca se quedó Como anda mi hermano en la hora Que gusto encontrarlo aquí Porque a pesar de los árboles de la vida Conocí a un hombre bien correntino Y yo que soy el perriano Y yo que soy el perriano Lo olvidé Por su presencia Y por el madre En la mano Salud Salud Que vino a mi caso Que voy a cantar con misilia Y cuando llegue a su rancho Salúdame a su familia Gracias falladores Y el oriental de Alfredo Pérez Y el oriental de Alfredo Pérez Con el tole alce Que baja de la provincia de Santa Fe Me voy a cantar a un hombre Es cierto que sin malicia Mi verso que se hace albricia Que siempre como te acueras Que le canto al Che Guevara A la gente que odiaba la injusticia Gracias fallador Maestro Fabián Jiménez Ahí está Voy a mandar un saludo Rodrigo Moreira Que anda por ahí también Que el 10 de diciembre Y hace su fiesta Por ahí va a estar listos De Píndola Y por ahí también Vamos a estar llegando A acompañarle a Carlos Con Maraya A alguien Para compartir su fiesta De quireteada Y yo también voy a andar Mucho gusto Allá por lo de Moreira Porque voy a andar Con otro rancho Marcelo Sequeña Así que no habrá lugares Que encarse por nuestra casa Entonces don David Gómez Se quedará por su casa Bueno Si usted va a la matrimonio No hay problema No hay problema No hay problema Ahí se va señores Se va Se va el hombre de Feliciano Se va Se va Se va Se va El Fernando Ay señores Ahí está todo preparado Y es lo sol de 20 Se va a la categoría De la Bástil de Cimera Se va a la categoría De la Bástil de Cimera Señores La Bástil de Cimera Con preferencia de No hay problema Y puede ser buena La rata Ahí está Trabajando el hombre Bien sentado Cambiando por O por Rompel Y ya no va a ganar 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 En la Bástil de Cimera Este es campeón De Entre Ríos De los muy pocos que hay De la Bástil de Cimera Que el amigo Fernando Encochado de ilusión Le canto su prequisión A su grana lugar había A la guitarra y a la mía Y a mal día que está dispierto Quien hizo la nuestra muerte Se ha estabilado toda la vida Traigo un canto tan profundo De mi centro de Entre Ríos Y hasta me haría olvidable Cantarle a un canto Mío De allá De mi Villa White Donde se escucha Y contigo Y abrazarte Bien fuerte A vos Pues mi quito La tienda La favorita En la fiesta Está presente A vender Las pichas gauchas Pues otro dito corriente Como abajito paisano En tu avión no me ha llegué Después te saludaré Con la amistad en la mano Un gringo Bien en Tresriano Bueno de los pocos que hay Natural Bueno de los pocos que hay A ver El aguacito viene de uno El aguacito en uno Para no ver para hacer Yo me voy a ir en el tres Por el oriental Me voy a ir a ver Aquel reservado Con el podiador Hace tiempo Y hasta lo sigue haciendo Y aquel torbillo Antes de ser campeón nacional El Ricardo Mucheta Que no era la delicia En la fiesta de Roseta Allá por el flujo Del tú Sí Lo que sacó un paro En una noche En el bastio Y la encimera Con el zurdo Lampión Ves a campeón nacional Hoy en día El Ricardo Mucheta Se les dejó De las fiestas De esas oportunidades Se les dejó De las fiestas De las fiestas Y tuvieron que De sacarnos De esas pavas De las fiestas Por tener De las fiestas De las fiestas De las fiestas Hoy le cantaba Ricardo Igual que a Ulier De mi zona Pero el tiempo No perdona Y un hombre Estoy recordando Que hizo surco Gineteando Desaparicio Cardona O viejo De mi lugar Ya carece Ahí la razón Perdóneme Mi opinión De la maroma Los vendedes Para recordar A un cinete A mi Y con santos Dios Muy buenos señores Ya me voy Me voy con el cinete Santo Asesino El premiso De la historia También es así Como es el conierce Y hoy se topa Con los cristianos Y estas señores Voy a hacer una buena Mata Voy a hacer una buena Mata Me corrió Me corrió Con todos los hijos Por tanto Allá va por el costado Haciendo lo suyo Tirándole la cosa Y todo el estudo Le va a salir el torre Y lo va a salir Bueno Los vendedores ¡Vendedores! 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 Se va, señora De las pales Número 1 Está reservado El trabajo De la marca De González Se va, con Donel Amiedo En el paréntesis Número 1 En el 2 Me voy a encontrar Por el aguacil De la marca De Maure y con la neta De Tarás En el 3 Están Dos naciones De la marca de pines con el Roque González. Vamos muchachos, por un mundo de suerte. A este puñado de fotos nos trae una categoría de basto extraordinaria donde estamos viviendo. Y para sí, la verdad que todo lo que tiene es que cuántas felices hay que superar jornada tras jornada, superar, aguantar, cuánto dolor que héroe de cada batalla que tienen las gineciadas. La verdad que destacar el trabajo grande de cada uno de ustedes es que cuántas veces dejan atrás muchísimos kilómetros para venir a compartir el fogón como en el caso de este domino viedo en este reservado de tabaco de la marca de González que se va preparando en el paréntesis número uno. Cuántas emociones, cuánto, cuánto, cuánta vinculación que tienen aquí la gineciada con cada uno de ustedes que vienen a traer tanto a la fiesta, al fogón causo, de la tierra de Saúlse, la tierra de que, bueno, así, si alguna vez nacionalmente se ha conocido esta tierra, ha sido por un quirete que ha salido campeón en la categoría de burupa, allá por el 75, o quizás el mismísimo Ricardito Cucheta, llevando a tanto lugar la bandera de esta tierra, de esta zona. Hablan de sauce en el país, hablan de sauce corrientes de los países de los países limítrofes, a través del coraje y de todo lo que supieron dejar en un cambio de gineciada tanto el padre como el hijo a través del arte, como cuantos otros que le siguen el rastro, que son el fiel espejo de ellos y que andan tratando de hacerlos de la mejor manera posible como en el caso de este donero viedo que lo tenemos allí en el tabaco. La marca de González autorizó el chalcha aranda, autorizó, señores, otra de las emociones lindas que se viene en esta categoría del barco está echando la vueltita y media. Se viene la metade, vamos a ver, se viene el chalcha reservado el tabaco. Buen mundo de suerte, buen mundo de suerte de la marca de González, se van al tabaco de Ramcosa y ahí está, vamos a ver, se entró, van a andar a hacer el centro de ruedos, ahí vienen algunos abalanzos, los buscan a ver trabajando como siempre con el avance echándose bien firme para atrás pero trabajando como fuera tiempo, tiempo. Ese es el gaucho, Leonel, el que está bien preparado, el que arriba bien sentado aquí cumplió su papel. hombre gaucho que sin que en la rueda lo destaco improvisándome a maco fue tan solo una pistada el que lo dio de pasada para probarlo al tabaco. se va del pariente a dos señores el aguacil de la marca de Mauro y por así en el que reservado de este alcalá de 15. Vamos, en el que en el pariente número uno ya está reservado el caracteta de la marca de Peñagua con mejor en el que va del día es una que va preparando el caracteta de la marca de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Mañagua ha autorizado la suelta se va el 2 se va el aguacil se va el X alcalá señoras y señores vamos X ahí están las todas las grandes que se nos vieron del pariente vamos a mirar cómo lo va a esperar a la suelta le salió a la suelta ¡oh! mira que es un pingo ahí está un pingo que arrancó el artístico y va trabajando tratando de hacerle brotar por todos van los ambulantes tratando de llegar al tiempo de que alcaraje en el aguacil de Maury salió el potro con derecho quien hombre fuerza le hacía porque al gancho lo tenía tiempo y adentro del gente que se arrastró un largo derecho pero el hombre que se arrastró hay un pueblo de Paloma y el pueblo de Auchito Gil en ese esmillo o así llegaba hasta la marona ya en el paréntesis tres señores estas donaciones de la marca de Pérez Loque González vamos Roque ya en el uno se va preparando el Carastica de la marca de Peñagua con el Carlos Ruiz Díaz en el dos está el Puma de la marca de Lepo Guillermo de Guiza en el tres ya está la reservada la discutida de Jorge con Lissandro Valenzuela las tres emociones que se van preparando ya en el campo de Quinequeada vamos muchachos emoción tras emoción en esta categoría de gasto por cada empresa por cada oficial por cada uno de ustedes todos los que le han arrimado pirutita a este con un paucho de sauce gracias el nombre de esta organización anda los últimos números del festival 10.000 pesos al primero 5.000 pesos al segundo bien bono del festival vamos comprando la numerita apoyando 100 pesitos el número anda la chica y el chico con el último número ya dentro vamos a maravizar el gran sorteo de la tarde también como andás tanto venés hermano de tanto tiempo buen amigo y persona por eso que te contemplo yo tengo un recuerdo grande de tu presencia en el plano vos como luce orgulloso su viejo poncho uruguano es para vos mi canción bajo los cielos de dios que alegría y que abrazo fuerte que te dio por eso aquí cuando veo este bonitito maestro con ese oscuro acarreando las pinzas lo veo rito porque está pero ahora que futuro que futuro de nuestro país y de nuestro juego en ellos también gracias a todos los pedidos que nos acompañan la fiesta ¡oh! ¡ah! 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 Vámonos, vámonos, vacationers Aun así acabas de llevarles no poner las alcalinas de la pared Se dice que era todo el hombre, que era bueno el vico Y ahí está el hombre, y él está un arreglante fuera que le envía dos prolijitos ¡Y tiempo, 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 de aplausos para el Carlito Río! Era el Carlito, mi día el que murió el coronado el que se dio observaron en el palo pero lo sacó cansado y a los dos lados y vi que del gavilán saltaban tronos y se va a viejos camaradas que bien que te andas mostrando por eso te dejo el que creció el que ama la tradición 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 yo me acuerdo a los barros entonces le estoy cantando al viejo Antonio Ruiz que ya no anda contando que recuerdo en el brazo y con venir a las manos me siento más orgulloso para haber nacido en este año el otro día Carlito vi un video que vos vas dando o lo subiste a internet y hasta me quedé pensando de que el tiempo ya ha pasado y se ha llevado tantos gauchos pero había viejos jinetes allá de mi pago entre el piano y yo te escuchaba vos de jovencito animado allá en el 41 un sonido que iba bajando mucha que ha pasado el tiempo pero hoy te encuentro parado gracias por ese recuerdo que en día nos va dejando la fortaleza que nos va la tecnología para recastar este video con video anote estuve peleando con un video de la vida del sabuseño de con el go con el go